¿En serio estamos a vueltas con los delirios y babeos? Pues aquí va el volumen 8, esta vez... Zack Snyder... contra James Gunn. ¡Empezamos! Y es que, cuando ya pensábamos que los delirios y babeos no iban a volver y que la temporada de Langofan ha terminado, estaba hoy navegando por internet en Twitter y me he encontrado con este tuit de la puerta de Tannhauser, una cuenta a la que sigo y con la que interactúo de vez en cuando, en el que proponía eso. ¿Quién es mejor? Zack Snyder o James Gunn. ¿O a quién prefieres? ¿O a quién te gusta más? Zack Snyder o... o James Gunn. Que con todo este lío ahora que viene el estreno de Guardianes 3, con la nueva... con que James Gunn vaya a estar preparando la nueva película de Superman... Ya sabéis, con estas guerritas que hay ahora, me ha parecido un buen momento para traer nada más y nada menos de vuelta que los delirios y babeos. James Gunn, Zack Snyder, dos directores estadounidenses... de la misma edad, los dos nacieron en 1966, creo que por unos meses es algo mayor, Zack Snyder, y que han tenido carreras, no diría yo paralelas, pero como sí se cruzaron en la película Amanecer de los Muertos, sí que... y ahora con la relación con el cine de superhéroes, sí que se les ha relacionado mucho, aunque no son cineastas que se parezcan demasiado, los dos son autores a su manera, los dos han tenido carreras muy interesantes, o sea, Zack Snyder que comenzó con los videoclips y luego saltó en 2004 al largometraje con Amanecer de los Muertos, remake de la película de George Romero, que tenía guión, curiosamente, de James Gunn. James Gunn que era un tipo que había empezado en Troma, con el guión de Troma y Julieta, y que después había escrito las dos entregas de Scooby-Doo en el cine, que, bueno, no tuvieron un gran éxito, pero tampoco fueron películas muy destacables. Pero bueno, y era un tío que iba prometiendo como escritor, y se iba haciendo un nombrecito, era un tío, un nombre curioso, y igual Zack Snyder cuando llega a la dirección de Amanecer de los Muertos, aunque era un director que no conocía a nadie en el largometraje, pues ya tenía su fama en el mundo de los videoclips. Dijéramos que se esperaba algo de él, ¿no? Y hasta hoy en día, que han pasado 20 años, o casi 20 años, o más de 20 años, dos décadas donde ahora mismo son dos de los directores más más famosos, influyentes, exitosos, ¿no? Que tiene Hollywood, ¿no? Y curiosamente que más se han enfrentado sus fans en internet, ¿no? Dijéramos que el mundo se ha dividido en la gente a favor de Zack Snyder, la gente a favor de James Gunn. Un enfrentamiento un poco curioso, porque si uno se para a pensar, no se parecen demasiado. Y aquí es donde me viene la pregunta, ¿quién me gusta a mí más? ¿Yo en qué bando estoy? ¿Soy más pro James Gunn o soy más pro Zack Snyder? ¿O tenemos que matizar un poco? Como siempre os digo, la respuesta es muy sencilla. Vosotros, si seguís más o menos fan o fan, estoy seguro, lo que voy a decir ya os va a dar la respuesta. ¿Quién de los dos ha hecho una película con la troma y quién no? Eso ya debería daros una pista, ¿no? ¿Quién ha trabajado con troma y quién no ha trabajado con troma? Pero, sin embargo, esto se va a complicar aún más, porque ¿quién ha dirigido el remake de mi película de zombies favorita y una de mis películas favoritas de todos los tiempos? Y encima hizo un buen remake, ¿y quién no? Porque ahí viene la sorpresa. Yo creo que si cogemos las filmografías, tanto de James Gunn como de Zack Snyder, la película que más me gusta es Amanecer de los Muertos. Que sí, que muchas veces en internet la gente me dice, no, pero es que vino fulanito y tuvo que reescribir el guión. Tengo la sensación de que la parte reescrita de Amanecer de los Muertos es su tercer acto. Y curiosamente, Amanecer de los Muertos de Zack Snyder es una película con un primer acto sobresaliente, un segundo acto muy bueno, y un tercer acto normalito. Curiosamente, su tercer acto es la parte menos interesante de Amanecer de los Muertos. Una película que empieza tan alto que es imposible que esté a la altura. Pero yo creo que de ambos directores, de ambas filmografías, creo que la película que más me gusta es Amanecer de los Muertos. Sin embargo, si cogemos sus filmografías en conjunto, creo que es más interesante la filmografía de James Gunn. Pero, sin embargo, me ocurre una cosa. Las películas dirigidas por James Gunn, y tiene unas cuantas que me gustan muchísimo, Guardianes de la Galaxia 1 y 2 a mí me gustan mucho, El Escuadrón Suicida fue una película que me gustó mucho, Slicer es una película que me gustó mucho, Tromeo y Julieta no la dirige él porque es una película de Lloyd Kaufman, pero bueno, sí que tiene, no ha acreditado el título de codirector, me parece que fue un salto muy importante en lo que estaba haciendo Tromeo hasta el momento. Pero, yo saco mis tops de películas, o no me pongo a hablar de cine, y generalmente no aparecen nunca las películas de James Gunn como director. O sea, en mi gusto personal no suelen aparecer, o en mis tops personales, cuando yo debato con gente, cuando no suelo meter las películas de James Gunn, no aparecen. Aunque en conjunto su filmografía me gusta mucho. Al igual que cuando hablo con gente, muchas veces soy muy duro con Sake Snyder, pero sin embargo, en los tops aparece muchísimo Amanecer de los Muertos. Y luego Sake Snyder tiene otro par de películas que a mí me resultan bastante chulas. O sea, aparte de Amanecer de los Muertos, creo que 300 es una película muy chula. Que a lo mejor está pasada de moda, pero 300 es una película muy chula. Y creo que Watchmen es una película que mola muchísimo. Y Watchmen está capada a lo que vimos en el cine, es más interesante la versión larga, se fuma cosas del cómic, Alan Moore quiso que le quitaran de los títulos de crédito, pero Watchmen es una película muy bien contada. Luego tiene películas desastrosas, como todo. O sea, creo que Saker Punch es una tomadura de pelo. Creo que aquella de los búhos de dibujos animados no está a la altura. Y luego su trabajo con DC. Pues Sake, Snyder y DC hay luces y sombras. James Gunn. James Gunn que comienza con Tromeo y Julieta. Vuelvo a decir, creo que hay un cambio en... Yo creo que es la película que salva a Troma. Troma estaba muy estancada en hacer películas. Le había costado mucho hacer Sargento Kabukiman y sacarla adelante. Las dos secuelas de El Vengador Tóxico no habían terminado de funcionar. Entonces Tromeo y Julieta es un salto muy interesante en lo que va a hacer Troma en los siguientes 25 años hasta llegar ahora. Y a Troma le cuesta muchísimo. Aunque distribuya muchas películas, a Troma le cuesta mucho producir una película. Y Tromeo y Julieta es una película muy barata, pero muy original, muy interesante. Una comedia que en el fondo es una cosa sespiriana muy seria. Entonces, creo que fue increíble el descubrir. Hay un guionista que curiosamente James Gunn, cuando le han preguntado dónde ha tenido más libertad creativa, si en Marvel o en Troma, él siempre ha dicho que a él Marvel le ha permitido hacer más cosas que Troma. Que Lloyd Kaumann es más controlador y que le cortaba más que luego Marvel. Curiosamente, siendo Troma un estudio pequeño y siendo el gran estudio independiente, el pequeño gran estudio del verdadero cine independiente. Es curioso. Luego, películas que le ha escrito o tal, donde ha estado de guionista, pues yo creo que Scooby-Doo 1 pretendía ser otra cosa. Yo creo que Scooby-Doo 1 pretendía ser una película seria. Bueno, una película para adultos. Cuando estaba metido Mike Myers, que iba a hacer en la voz de Scooby-Doo, y creo que se le notan esos parches, ¿no? Donde Scooby-Doo era una película para adultos, con Scooby-Doo, y de golpe alguien se asusta y dice, no, tenemos que hacer esto para niños, y quedan... Y la segunda, pues directamente es una película... A mí me gusta, pero no... Vamos, que hasta que no debuta en la dirección, James Gunn empieza a hacer sus películas, ¿no? Como director con Slyther, con Super, tal... No descubrimos... Y tampoco son películas realmente sobresalientes. Slyther es una gracieta, Super es otra, pero no es sobresaliente. Curiosamente no es hasta 2014 que hace Guardianes de la Galaxia que de golpe nos encontramos. James Gunn no es un tipo que digas, viene de muy atrás, ¿no? Es como director, realmente, hasta que no hace Guardianes de la Galaxia, unos superhéroes que por... Todos éramos fans de Marvel y nadie conocíamos a los Guardianes de la Galaxia. Y que de golpe unos superhéroes que no conocía a nadie, con un grupo de héroes que no conocía a nadie, con una película que Marvel iba... El MCU iba a producir Guardianes de la Galaxia que no los conocía a nadie y hizo probablemente una de las tres mejores películas del MCU, si no directamente la mejor película del MCU. Es que, cuidado. Entonces su carrera sigue con Altos, Bajos, películas que produce, tal... La secuela de Guardianes de la Galaxia, que para mí es una película muy interesante. A lo mejor no está al nivel de la 1, pero está muy cerca del nivel de la 1. Y de golpe el tío se va a DC a hacer la secuela de Escuadrón Suicida, El Escuadrón Suicida, y el cabrón nos cuela una película a Troma, con todo lo que verías en una película a Troma. De hecho, ya ratos que El Escuadrón Suicida de James Gunn, a mí me recuerda viéndola a Tromas War. De la Troma del 88, era la de Tromas War, creo que sí. A mí hay momentos que me recuerda a esa película, y hay momentos que digo, hostia, es que me falta El Vengador Tóxico en ese grupo. O sea, me falta Tóxico en su escoba, me falta que vaya con Idris Selva, con Fulano, un mengano, un tal, con el Peacemaker, con tal, que vaya en el grupo, y que al final al bicho ese aquel, a la estrella de mar, le meta, en vez de ser tal, que en vez de ser Harley Quinn, que sea Tóxil, que le meta la fregona por tal, y se lo cargue. O sea, que el tío con una película Troma, con todo el humor Troma, con todas las salvajadas Troma, o sea, Harley Quinn con Juan Diego Boto, es una secuencia de una película de Troma totalmente. Y eso tiene un mérito. Claro, la gente dice, es que fracasó en taquilla, como para no fracasar. Primero, era plena pandemia, con lo cual, el 90% de los cines estaban cerrados, y segundo, aunque hubiera sido época prepandemia, no hubiera hecho los 800 o casi mil millones que hizo la primera, no hubiera sido igualmente una película normalita en taquilla. Como para no serlo. O sea, hay que entenderlo. Como para no ser el escuadrón suicida de James Gunn, una película no iba a ser. O sea, no son los guardianes de la galaxia que, por supuesto, mi apuesta para esta tercera película son mil millones, o muy cerca de los mil millones. 800, 900, como las otras dos. Pero como para no serlo. Entonces, en conjunto, la filmografía de James Gunn me parece muy interesante. Aunque no tenga nunca una película. yo nunca voy a decir que Guardianes de la Galaxia está en mi top de películas de space operas. O El escuadrón suicida. Ya tengo al vengador tóxico y con Guardianes de la Galaxia ya tengo la guerra de las galaxias. Entonces, ese es el tema que a mí me pasa. O sea, esa es la disyuntiva que tengo yo con James Gunn. Entonces, ahora, y ahí viene el punto fuerte. ¿Cuál creo yo o cuál me gusta a mí más? ¿O cuál creo que es mejor? ¿O en qué equipo me posiciono? Yo creo que a Zack Snyder siempre le ha faltado una cosa muy interesante que es... O sea, es un director tan excesivo y no está mal. Excesivo para todo, para lo bueno y para lo malo. Es un director tan excesivo y en el fondo es un autor. Haga cine comercial o no, trabaje para un estudio o no. Los estudios le dejan suficiente manga ancha para que haga lo que le dé la gana. Con lo cual, es un autor. Pero si le falta detrás ese productor, ese trabajo de productor detrás que le diga Zack Snyder por aquí sí, Zack Snyder por aquí no. Zack Snyder que está rodando una película de cuatro horas y cuarto y a cines no vas a estrenar en tu puta vida una película de cuatro horas y cuarto. Reescribe el guión para que la puedas estrenar en dos horas y cuarenta que hoy en día se pueden estrenar pelis de dos horas y cuarenta. O sea, si él no es capaz, porque no todos los directores, por más bueno que sea, entonces creo que falta detrás la figura de alguien que le controle. Hay muy buenos directores que son buenos directores porque tienen un gran productor detrás. No es nada malo, ¿eh? O sea, un gran productor hace una gran película. No es el director. O sea, el que hace la película al final es el productor. Pues yo creo que a Zack Snyder con todo ese carrerón que lleva le falta detrás un productor, un socio, un alma gemela, un... que sea ese tipo que le diga a Zack Snyder por aquí no. Y sin embargo, creo que James Gunn o sí casi siempre ha encontrado esos productores cuando ha sido Lloyd Kaufman, cuando ha sido Kevin Feige, cuando ha sido DC en Warner, o él curiosamente tiene la capacidad de autocontrolarse. Simplemente. porque el estilo no tiene nada que ver. Vuelvo a decir, Zack Snyder, su estilo cinematográfico, primero hace una cosa que James Gunn no hace nunca, que es usar cámara en mano. O sea, muchas secuencias. A mí, por ejemplo, me encanta en El hombre de acero, me encanta ese flashback de Kal-El de niño que hay como ropa tendida y él está con una camiseta y se ha puesto una tela roja haciendo de capa y cómo él lo va grabando con cámara en mano. A mí ese momento en Man of Steel de Zack Snyder me parece que está rodado con un gusto que te cagas. Eso en una película de James Gunn no lo vais a ver en la vida. James Gunn es como mucho más, ¿no? como mucho más clásico su manera de rodar, ¿no? Sus planos en trípode o en una dolly o en un traveling, un plano master, el plano, el contraplano, o sea, como director es como más, más plano, más, más clásico, ¿no? Zack Snyder se atreve con cosas raras, se atreve con planos raros, se atreve con, es sorprendente, se atreve mucho con cámara en mano, pero luego Zack Snyder también abusa mucho de la cámara lenta, del slow motion, ¿no? Además de hacer una misma secuencia de golpe, está a tiempo real, ¿no? A tiempo normal y de golpe se ralentiza, sigue a tiempo, acelera incluso y utiliza tanto ese recurso que una vez mola, dos vale, pero lo utiliza a veces tanto que puede llegar a cansar, ¿no? Entonces, pero, estilísticamente, quizás un director más interesante, Zack Snyder, que, que James Gunn, también viene del mundo del videoclip, ¿no? O sea, quiero decir, simplemente el inicio de amanecer de los muertos, o sea, en el momento cuando empieza ese primer plano, ¿no? Tal, que parece que estás viendo un cadáver, tal, y resulta es una radiografía en el hospital, cuando Sarah Polly sale de trabajar y están en un tío tirado en una, en una ambulancia, llega Sarah Polly a casa, tiene la conversación con la niña que está patinando, sube con el novio, follan, se dan la ducha, se van a dormir, aparece la niña en la habitación, o sea, y luego se desata el caos, ¿no? Ese plano secuencia en el coche, Con Sarah Polly y huyendo con todo el caos, ¿no? Yo creo que, primero, creo que es la mejor secuencia que ha rodado Sake Snyder en su vida y segundo, tiene un estilo visual muy potente, es que ese momento es muy bueno, es que, aunque a veces parezca que yo soy un hater de que odio a Sake Snyder, no es cierto, pero ni mucho menos, o sea, ni mucho menos, pero sin embargo a su cine le falta una vuelta de escritura al guión, Sake Snyder no es un gran guionista que se atreva a escribir guiones, ni tampoco es un gran desarrollador de personajes, además se le estira, como es excesivo, excesivo me refiero a que hace secuencias muy grandes, pero también hace películas que son excesivamente largas así excesivamente, o sea, no hay nadie que le controle, que le diga, pero tío, no te das cuenta que esto da para tres pelis, no para una, y luego es como más convencional, lógicamente, yo si fuera guionista tampoco tendría la cabeza de James Gunn para hacer cosas que él hace y hallazgos que él hace, ¿no? porque ahora parece que todo el mundo conocemos a los Guardianes de la Galaxia, pero desde luego tú coges un cómic de Guardianes de la Galaxia anterior a 2014 y no se parecen, o sea, sí, está Groot, está Rocket, está Amora, está Drax el Destructor, está Star-Lord, pero los personajes no se parecen a lo que escribe James Gunn, es a partir de que sale la película que Marvel se ha adaptado a lo que escribió James Gunn, cuidado, o sea, normalmente se supone que la película tiene que ir detrás, ¿no?, en un cómic desde la adaptación, ¿no?, y que los cómics son los que van marcando lo siguiente que se va a hacer con el personaje, ¿no? Por ejemplo, con Batman o con Superman, es así, o sea, DC va publicando cómics y tú te vas adaptando y vas adaptando al cine lo último que ha hecho con el personaje, con Guardianes de la Galaxia no ha sido así, con Guardianes de la Galaxia lo que hace James Gunn es tan grande que lo ha fagocitado todo y ahora es Marvel quien va detrás de lo que hizo James Gunn, ¿no?, entonces, donde Star-Lord es gracioso, donde Rocket y Groot, donde, entonces, eso, cuidado, que es que tiene mucho mérito, pero muchísimo, muchísimo mérito, es que, cuidado en su trabajo como guionista, ¿no?, hasta donde llega, hasta donde, hasta donde es capaz de hacer una cosa que otros directores no pueden, que es manipular los sentimientos del espectador, ¿no? James Gunn, además, es un tío como muy de extremos, ¿no? o sea, no es excesivo, sus películas no, quiero decir, James Gunn no te va a meter un momento, o momentos tan épicos y gloriosos como lo que suele meter Zack Snyder, al menos hasta ahora, a lo mejor ahora con Superman nos sorprende, pero no es lo habitual, pero sin embargo, es un tío que manipula muy bien los sentimientos del espectador, ¿no? o sea, es capaz de empezar una película de la nada sin que tú conozcas a los personajes matando a la madre del protagonista como hacen Guardianes de la Galaxia y que digas, bueno, que me voy a pasar el resto de la película llorando y que luego la película es una comedia o es capaz de manipular al espectador, ¿no?, de todo el caos o acordaros en el guion de Amanecer de los Muertos lo que hace con el personaje que está el de la armería al otro lado, ¿no? Entonces, escribiendo es un tío que ya de por sí sabe muy bien cómo manipular al espectador y cómo director lo ha llevado al extremo, ¿no? Sus películas son o de reír o de llorar o en Super, ¿no?, llevar el patetismo al extremo o en Slyther, ¿no?, donde el marido es un maltratador y un hijo de la gran puta, ¿no? Y cómo lleva al extremo, ¿no?, el cómo es controlador con la mujer y cómo... O sea, es un tío que lleva todo todo al extremo, ¿no? Y además, luego, como lo mezcla con comedia, ¿no?, lleva todo a tales extremos, probablemente... Además, por eso, probablemente, consiguió el trabajo en Troma con su primera película, ¿no?, porque es un poco lo que hace Troma, ¿no?, llevar las cosas al extremo. O sea, si en una película de Troma va a haber una secuencia de sangre, va a ser llevada al exceso la sangre, si va a haber una secuencia de pus, la pus va a llegar. Si va a haber una secuencia de una mutación, la mutación va a llegar al extremo, ¿no? pues es lo que le hace en su cine, ¿no?, llevar el extremo en todos los sentidos, pero sobre todo el extremo de los sentimientos, ¿no?, de cómo manipular al espectador. Es un terrible manipulador, James Gunn. Cosa que Snyder no es capaz de hacer. O sea, en todo eso les coloca en el fondo, a pesar de... Es que los dos han hecho pelis de superiores, es que los dos tal, es que han incluso... No tienen nada que ver. Se ponen en extremos completamente opuestos, ¿no?, donde un director es excesivo en lo visual, ¿no?, y donde sus películas son excesivas en todo lo que ocurre en duración, en presupuestos, en tamaño, en tal, en número de personajes, número de cosas que pasan, la batalla final, tal, ¿no? Es una película que siempre llega todo al exceso, ¿no? Y el otro, un grupo de personajes, que te van a estar manipulando a ti como espectador, ¿no?, en todo momento. Manipulando y además poniéndote en un compromiso de dónde te va a llevar esa manipulación, ¿no?, porque te vas a ver riéndote de cosas que pensabas que no podías reírte, ¿no? o avergonzado, o triste, o muy feliz, o todo a la vez, ¿no? Y eso, eso es muy difícil de hacer y quizás es el punto fuerte, ¿no?, sobre todo de James Gunn. En conclusión, Incansables Buscadores de Placer y para acabar este Delirios y Babeos volumen 8, me sería muy difícil, muy difícil. Vuelvo a decir, creo que estoy más cercano a cómo entiende el cine James Gunn, ¿no? Donde es más cercano a otros directores que me gustan, ¿no? James Gunn, ¿no? Es más cercano en el cómo entiende el cine, el género, el humor, el extremo, ¿no? Es más cercano a otros directores que a mí me gustan y a cómo entiende el cine y a quién, en dónde empezó él trabajando, ¿no? Pero sin embargo lo que os vuelvo a decir, luego es un director que rara vez yo hablo de sus películas como mis favoritas. Zack Snyder, no, Zack Snyder está en lo opuesto. Zack Snyder pues es un director que yo debería hacer mofa de él, ¿no? Como hago mofa de Michael Bay o de directores similares, ¿no? Pero sin embargo sí que tiene tres películas que me parezcan mejores o peores, a mí Amanecer de los Muertos me parece una muy buena película. Pero si tiene Amanecer de los Muertos, 300 y Watchmen, que son películas que me gustan mucho. Quizá 300 y Watchmen nunca las colarían un top. O sea, yo hago un top de cine de superhéroes o de adaptaciones de cómic y es probable que haya 20 películas antes antes de que aparezca Watchmen o 300, ¿no? Pero Amanecer de los Muertos sí aparece mucho en mis tops. Películas de terror, películas de zombies, películas en general, películas del año 2004, películas de la década de los 2000. O sea, hay un montón de décadas o un montón de tops, perdón, que Amanecer de los Muertos aparecería en la lista. Entonces, claro, ahí es muy difícil, ¿no? Que yo me decante por uno. Luego ya, en Internet y en redes sociales es otra cosa. ¿Por qué? Y para terminar, es cierto que yo en Twitter, por ejemplo, le doy mucha caña a Sake Snyder, pero no es a Sake Snyder. Yo tengo y me ocurre a mí un divertimento personal en meterme con los fans de Sake Snyder. Yo me lo paso bien, riéndome y haciendo sufrir y cuando consiguen bloquearme o me insultan tal, es un logro para mí. Entonces, mi problema no es tanto con Sake Snyder como con sus fans. Pero eso da para otro delirios y babeos y quizá deberíais iros al fango fan 52 y a la parte de la toxicidad para entender mi problema real con los fans de Sake Snyder. pero eso es otra historia que quizá quizá os cuente en otra ocasión. Incansables buscadores de placer. Y esto ha sido todo Incansables buscadores de placer. Habrá más delirios y babeos, más sorpresas, más colaboraciones. Cuidado que pronto vamos a hacer cosas uff, es que ya os digo hasta que vuelvan los fans la actividad en el canal va a ser interesante, frenética y novedosa. Campanita, like, suscripción, lo mismo de siempre, no os olvidéis. Dentro de poco una nueva colaboración, así que estad atentos. Mientras tanto regalarnos ese like que siempre sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.